Ya te someterán, solo es de tiempo, que tú te mires en el suelo cayendo Para dejar de dar, una de mil canciones, para dejar de dar Y tú te mires al espejo riendo Ando pensando, en tu corazón, ando vagando, en una ilusión No dejo de pensar, en lo que pude ser, quisiera regresar mil veces el ayer Pero no pasa nada Ya te someterán, solo es de tiempo, que tú te mires al espejo riendo En el suelo cayendo Mire, sale, 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 trate someterán ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!